Amigos, bienvenidos a la aventura del día de hoy. Nos pondremos muy místicos, puesto que vamos a recorrer una de las tradiciones más interesantes de México. Claro que sí, el Día de Muertos. Además, es una de las tradiciones más conocidas a nivel internacional. El día de hoy nos encontramos en el Parque Modelos, en la Feria del Cartón, en donde vamos a hacer un recorrido gastronómico, cultural y un sinfín de cosas. Así que acompáñenme. Amigos, estamos con Jorge y nos va a contar el proceso de los torondrones. Y bueno, cuéntenos, don Jorge, ¿qué hace aquí? Muy buenas tardes. Antemano, aquí estamos en la Feria del Cartón, en el Parque Modelos, ¿verdad? Ya más de 76 años que estamos aquí, ¿verdad? Ya vamos por la quinta generación, en mi caso. En mi caso ya vamos por la quinta generación, hablando de mis hijos y nietos, ¿verdad? Oiga, don Jorge, y aquí, aquí hacen los torondrones. Vengan, chicos, a ver. Cuéntenos, ¿cuál es el proceso? Porque son muy famosos. ¿Cómo no? Mira, es un dulce muy típico, original de aquí, después de aquí de Guadalajara, del Parque Modelos, ¿verdad? De mi antepasado, pues, mis abuelos, ¿verdad? Que hacemos el coco, ¿verdad? Con remiel. Y se llaman torondrones. Es un dulce muy tradicional, pues, ¿verdad? Y además lo hacemos una vez al año, que es aquí en el Parque Modelos, ¿verdad? Y su procedimiento es coco, coco normal, este, remiel, que echamos remiel, ¿verdad? El toque, como dice uno de abuelita, ¿verdad? Se pone su saborizante, canelito y todo, para que salgan los ricos torondrones y apetitosos. Y aquí en el caso, aquí como lo ven, aquí como lo ven, aquí lo estamos dando vuelta y vuelta, a la vista de la gente y con las vidas, con las opciones que nos da, porque son civil. Voy a pasar para acá. Bien, aquí le da vuelta y vuelta para que quede el proceso. Aquí damos vuelta y vuelta, ya le damos, ya le vamos dando el toque más o menos, el toque final, para que salgan los ricos y sabrosos torondrones del Parque Modelos. ¿Cómo sabe cuando están listos? La misma miel, la misma miel se va haciendo un poquito gruesa, la misma miel se va haciendo un poquito gruesa y va cambiando el color en el mismo coco, el mismo coco como se va escureciendo, un poquito, haciendo más oscuro la remiel, ¿verdad? Y cuando ya estamos ya, este, viendo que ya va a estar, la miel se hace, la miel se liga un poquito, este, más espesa y más oscura, y es cuando ya más o menos le damos el toque ya del toque final a los ricos sabrosos torondrones. Amigos, pues después de ver el proceso que lo acaban de hacer, están calientitos, vamos a probarlos. ¡Buenísimo! Amigos, aquí en la Feria del Cartón vamos a poder encontrar pan de muerto, que es el típico para la celebración del Día de Muertos. Y el día de hoy estamos con Marijo, que nos va a contar un poquito más del proceso, porque chequen, aquí lo hacen ellos y además le ponen algo muy especial adentro. Bueno, pues se le pone la masa, se le va matiendo la masa y luego ya se le hace la figurita, ya cuando tienen la figurita hecha se le hacen las, bueno, estas cosas que están acá, los huesitos y se los ponen y ya las van a meter al horno y pues ya lo dejan ahí, ya se saca. ¿Y lo abren? Ajá, lo abren con el cuchillo y le ponen el chocolate. ¡Qué rico sonó eso, amigos! Pues bueno, vamos a probar. ¡Está buenísimo! Amigos, el día de hoy estamos con Paola y nos va a contar un poquito más de la historia, porque cuéntanos, Paola, ¿cuántas generaciones llevan aquí ustedes estando en la Feria del Papel? Yo soy la tercera generación y mis hijos que ya hoy en la actualidad están, ya es la cuarta generación. ¡Qué increíble! Y bueno, la evolución, estos juguetes siempre han sido los clásicos de todas las personas, ¿verdad? Así es, siempre han sido, de hecho la mayoría de la gente viene recordando que eran sus regalos navideños. Oye, Paola, y cuéntanos, ¿qué es lo que más la gente se lleva? Normalmente lo que es la mona de cartón y el papel picado para los altares y representación las muñecas. Sí, porque para los mexicanos es muy importante la tradición y todo lo que es altar de muertos, las calaveras, el papel picado. ¿Ese cómo lo hacen, Paola? Cuéntanos. Pues ahorita en la actualidad ya es medio de suaje, pero anteriormente era cincel a mano, así es. Vean, yo ya tengo mi calaverita personalizada para mi altar. Vengan por el suyo y le pueden poner nombre. Amigos, ¿cómo están? Pues todo esto es lo que podemos encontrar en la fea de cartón 2021. Y vean estas lindas catrinas, así como mascaritas y un sinfín de fuegos mexicanos. Les voy a mostrar algunos para que se den una idea. Pues tenemos las flautas muy artesanales, la matraca. Vean, ¿reconocen algunos de ustedes? ¿Jugaron con algunos en su infancia? Si así fue, escríbanlo en los comentarios para poder leerlos. ¿Qué tal? Esto está padrísimo. Vengan a ver a que esto más de cerca, los carritos, bueno, hay de todo. Y todo es muy mexicano, así que dense una vuelta. Amigos, seguimos con la aventura del Día de Muertos. Y el día de hoy estamos en Andades, en el espacio alterno, en donde vamos a conocer la historia de Ariche. Una niña que tiene muchas preguntas sobre la muerte. Así que vamos a conocer su historia. Amigos, estamos con Ricardo y nos va a contar un poquito más sobre la historia de Ariche. Así que hay que escucharlo. Bueno, básicamente la historia no te da cuento para evitar sorpresas, evitar arruinar sorpresas. Sin embargo, te puedo decir que esta historia está inspirada totalmente en Día de Muertos. La idea es contarla a través de un recorrido en el que nosotros nos volvemos parte de la historia. En lugar de verla como una película o obra de teatro, nosotros la vivimos como los protagonistas. Nosotros vamos a ir caminando a través de distintos escenarios, a manera que avanzamos. Lo que pasa aquí es que nosotros nos vemos inmersos en este mundo maravilloso. Así es. Cada escenario es muy distinto, te va a gustar muchísimo, te lo aseguro. Ya quiero ver, ya me dio miedo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!